Este viernes se conmemora en el país el Día Nacional del Periodista en condiciones de resistencia bajo la persecución y la represión desatada por la dictadura Ortega Murillo. Veamos primero la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esta va sobre el hecho de que los dictadores no soportan el periodismo de verdad. El que critica, el que no les rinde pleitesía, el que utiliza el humor, el que fiscaliza sus actos, porque sus cerebros son demasiado primitivos para lidiar con ello. Por eso prefieren a los diseñores, a las plumas domesticadas, al borreguismo. Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela son el perfecto ejemplo de ello. Bueno, pues eso es todo por hoy. Cambio y... chao. Y ahora nos comunicamos vía Skype con el caricaturista Pedro Javier Molina. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Carlos. En los últimos días has hecho otras denuncias sobre amenazas en contra de tu persona, acoso y persecución, incluso contra tu familia. ¿Se puede seguir haciendo caricatura en Nicaragua y sobre Nicaragua y la realidad nacional? Bueno, pues yo continúo haciéndolo, ¿verdad? O sea, es difícil porque hay muy poco de lo que te puedas reír en este momento, pero yo creo que si se tiende la voluntad para seguir haciendo este trabajo y se cree en el valor que tiene, pues sí que se puede buscar la forma de seguirlo haciendo, sí. Las denuncias que has señalado implican que tu persona, tu familia están enfrentando una situación de mayor riesgo. ¿Hay alguna forma de otorgarles alguna protección? Pues la mera verdad que en Nicaragua es difícil decir que alguien realmente pueda conseguir algún tipo de protección. Todos estamos expuestos a que nos puedan hacer absolutamente cualquier cosa. Amenazas por mi trabajo han habido siempre, pero últimamente han subido de tono porque han entrado a detalles más concretos sobre mi vida privada o sobre la vida de la gente cercana a mí. Y eso es algo de que teniendo un gobierno como el que tenemos, teniendo a los carniceros del Carmen gobernando el país, pues no se pueden pasar por alto y hay que tenerlas en cuenta, sí. Este próximo viernes se celebra el Día Nacional del Periodista. O sea, alguna gente dice, bueno, no hay nada que celebrar porque la libertad de prensa está siendo perseguida y aplastada y también la libertad de expresión. ¿Cómo lo ves vos? Pedro Molina celebra el Día Nacional del Periodista. Pues yo creo que lo celebro porque sigo haciendo mi trabajo. O sea, sigo haciendo opinión, sigo haciendo crítica, sigo haciendo periodismo gráfico y yo creo que todos los que estamos ejerciendo el periodismo independiente del poder, desde donde estemos, tenemos que celebrar porque estamos todavía haciéndolo y tenemos la convicción de seguirlo haciendo, incluso algunos desde la cuasi clandestinidad, desde el exilio, ¿verdad? Incluso Lucía y Miguel, que están presos, leía yo por ejemplo en las redes que Lucía trata de informar un poco a los presos allá adentro qué es lo que está pasando o qué es lo que estaba pasando hasta que ahí la tomaron presa. Entonces, yo creo que si hay una cosa que celebrar es el compromiso del periodismo independiente con Nicaragua, con la verdad, con llevarle ese ánimo, esa información que la gente necesita en una situación tan difícil como la que estamos pasando. Ese es el caso de los periodistas, pero por el otro lado está el empoderamiento de los ciudadanos en cuanto a la libertad de expresión que también está siendo perseguida, la utilización de las redes sociales para comunicarse. Antes del 18 de abril, vos tuviste en algún momento bastante polémica con representantes del sector estudiantil, de jóvenes, etcétera, en relación a cuál era su nivel de compromiso, de involucramiento frente a esa dictadura que ya existía. ¿Cómo ha evolucionado esa polémica a lo largo de estos 10 meses? Creo que todos hemos evolucionado, ¿no? Ha evolucionado mi opinión sobre ellos porque ellos mismos han evolucionado y han sido, digamos, uno de los motores de la toma de conciencia de la sociedad, de la nación. Y yo lo he reconocido y lo he venido reconociendo en todo mi trabajo. Ahora, lo que yo dije acerca de la indiferencia que yo sentía, que percibí en ellos en su momento, pues en su momento era absolutamente verdad, como ahorita es absolutamente verdad el alto nivel de compromiso que tienen con la situación de Nicaragua. Bueno, como en su momento, por ejemplo, antes la gente me decía de que en los tiempos de Alemán, que yo era un sandinista, que yo era un comunista, un izquierdista infiltrado, izquierdoso, no sé qué, no sé cuánto, porque criticaba al gobierno alemán. Ahora soy todo lo contrario, ahora soy un derechista, un agente de la CIA, un pelea del imperio, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas y los epítetos y las lecturas van cambiando conforme las cosas van evolucionando. Yo, por supuesto, ahorita yo reconozco el compromiso de gran parte de la juventud nicaragüense, porque también debo decir que no es toda, ¿verdad? Pero gran parte de la juventud nicaragüense por un cambio en Nicaragua y me alegra que finalmente hayan roto esa barrera de indiferencia en la que estaban encerrados antes del 18 de abril. Pedro, tu ciudad natal, Estelí, que hasta hace unos meses era considerado un bastión político del FSLN, se convirtió también en uno de los focos principales de la rebelión cívica. Los paramilitares, los francotiradores asesinaron desde los primeros días de la rebelión a varios estudiantes universitarios, a Franco Valdivia, a Orlando Corrales y a otros jóvenes. ¿Cuál es el estado de Estelí? Es decir, Estelí está dominado por los paramilitares. ¿Hay libertad de expresión en la población? Yo creo que hay mucho, mucho, mucho miedo, ¿verdad? Mucho descontento con el gobierno, pero también mucho miedo. Y hay mucha gente que se ufana de andar amenazando y de andar, no solo amenazando, sino humillando a la gente, sobre todo a la gente que trabaja en instituciones del Estado, ¿verdad? Pero también en general. Y los paramilitares no es que han dejado de andar en las calles, ¿verdad? Han andado quizás un poco menos, y dependiendo del momento, porque a veces se activan un poco más, ¿ya? Entonces, creo que hay mucho, mucho rechazo al gobierno, pero también, desgraciadamente, como me parece que es en todo el país, hay mucho miedo, lo cual no significa que la gente se haya rendido. Yo creo que tarde o temprano, pues, todo miedo tiene fecha de caducidad. Decías al inicio de esta conversación que en la circunstancia que estamos viviendo hoy en Nicaragua hay muy pocas cosas que den risa, pero bueno, el humor tiene un efecto corrosivo sobre el poder. Posiblemente el poder le tiene más temor al impacto de tus caricaturas, de tus dibujos, de tus mensajes, que un editorial o una presentación que podamos hacer aquí en este programa. ¿Por qué tiene tanto poder el humor? Pues porque yo creo que ellos se revisten de esta capa como de solemnidad, ¿verdad? Como de creerse así, ellos mismos omnipotentes. Y entonces, cada vez de que vos lo aterrizás con las caricaturas, con el humor, con una broma, y le haces saber de que no son más que vos y yo, que cualquier ser humano, entonces, ellos sienten que los disminuye, que los baja, según ellos, del lugar en el que merecen estar. Entonces, ya lo he dicho un montón de veces y lo han dicho otros colegas antes que mí, el humor es básicamente antipoder y el humor para que funcione tiene que trastocar una situación de poder. O sea, esa es casi una máxima que se puede aplicar a cualquier broma que vos escuchés, ¿verdad? A cualquier chiste o a la mayoría de los chistes que vos puedas encontrar, siempre vas a encontrar que el humor rompe con algún orden establecido. Vos sos un caricaturista y un dibujante, un artista profesional. Perteneces, digamos, a un grupo muy reducido de personas que profesionalmente se dedican a este oficio en Nicaragua, pero en el país hay decenas de miles de humoristas y lo podemos ver. En este momento, la gente está recurriendo al humor en las redes sociales, en los memes. Esta mañana se anunció quiénes eran algunos de los delegados del FSLN en el diálogo nacional. Pues eso sí causa risa porque hay mucho de bufones políticos. ¿Te sentís ahora, te sentís solo o te sentís más acompañado por el humor popular? No, yo me siento acompañado por el humor popular, lo celebro y me retroalimenta, ¿no? Y me alegra que la gente se empodere de esa arma porque yo sé, o sea, por experiencia propia, que es una arma que tiene poder. Porque es un arma que, por ejemplo, o es una herramienta que cuando vos estás deprimido y todo eso, un buen chiste y sobre todo sobre cuando lleva crítica a la situación que te oprime, te libera, ¿verdad? Te hace que tus miedos se reduzcan, te hace que tu ánimo por seguir luchando, por seguir buscando una mejor solución a todo lo que está pasando, pues se active. Entonces, y además te da una sensación como de comunidad porque el humor también conecta con mucha gente, ¿no? De repente, eso es lo bonito, que compartí una caricatura o un tuit con humor y de repente un montón de gente lo está compartiendo y dice, ah, yo pienso igual y que no sé qué. Y entonces comienzan a hacer sus propias dinámicas también de comentarios con humor y todo eso. Entonces te vas creando también una comunidad que en estos momentos, ¿verdad? O sea, donde se necesita tanto ánimo, ¿verdad? Y tanta motivación es realmente importante, sí. Volvamos para terminar al Día Nacional del Periodista que se celebra este viernes. Vos decís, lo voy a celebrar trabajando. Hay expectativas, esperanzas de recuperar plenamente la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cómo ves, digamos, la fila de la prensa independiente hoy? Pues yo creo, o sea, mi optimismo se basa realmente en el compromiso personal de cada periodista que esté ejerciendo ahorita, o sea, prácticamente con las uñas. Y lo digo una vez más, o sea, gente que está trabajando desde la clandestinidad, desde el exilio, ¿verdad? Y realmente yo baso mi esperanza en eso, baso mi esperanza en ver de que no están ahí porque por un salario o por un medio, están ahí porque han reconocido y han visto en su trabajo también algo que como ciudadanos y como profesionales pueden aportar a la liberación de la nación. Y me parece que eso te tiene que llenar de optimismo. Ahora, por supuesto que la situación ahorita no es la óptima, o sea, nosotros mismos no tenemos ni siquiera un edificio donde estar, ¿verdad? No se permite que se permitan estos programas en televisión abierta, por ejemplo, y todo eso. Pero yo creo que la tenacidad nos va a llevar a reconquistar esos espacios y también conquistar espacios nuevos. Porque la gente, también el público al que nos debemos, los lectores, los televidentes, valoran el esfuerzo que se hace. Y también ellos son parte, ¿verdad? Porque, o sea, tenemos que decirlo, si no fuera por toda la gente que nos colabora con videos, con reportes y con todo esto, pues incluso la gente que, los periodistas que están trabajando, a veces que no pueden salir porque lo agarran y lo meten preso, pues eso es una forma, una herramienta súper, súper útil para hacer su trabajo. Entonces, este es un compromiso de todos. Gracias, Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, por estas reflexiones. Saludando el próximo viernes, el Día Nacional del Periodista, que la prensa independiente celebra en Nicaragua en resistencia. Y así llegamos.